Hola amigos de reality chismes y más, amigos con la novidad de que hoy estuvo en la gala Potro que fue el más reciente eliminado y fue claro al señalar que Juan hasta ahora le parece el más hipócrita de la casa porque con él se mostraba muy leal, pero le sorprendió que le votara en contra, así como le respondió a Lewis que lo acusaba de no tener valores y afirmó que Lewis es quien carece de eso puesto que es mal visto meterse con la novia de alguien más, ya amigos vemos testigos de lo que pasó después de la primera discusión de Laura e Ivo Montero, es que Laura fue clara al pedir que eligieran a quien quieran tener en el cuarto morado, porque ella ya no podía estar en el mismo lugar que Natalia Alcocer, ante lo cual Cervón afirmó que se quedaba con la peruana, a lo que Natalia aceptó que se iba y dijo que no se iba a poner a pelear con una señora mayor, desatando una nueva pelea donde se metió Ivo Montero para mediar, pero se llevó varios rasguños porque Laura le dijo que se decidiera por un hombre porque andaba de cama en cama. Que fuerte amigos, y es que esta enemistad va para largo porque también en la prueba de hoy Ivo Montero se volvieron a hacer de palabras ya que el respeto ya se lo han perdido, y bueno amigos suscríbanse para más noticias, cualquier otra novedad estaremos al pendiente.